Nairo Quintana se corona campeón del Tour de la Provence 2022 y reedita el triunfo de 2020 conseguido en esta misma carrera. Llegó el día definitivo, la etapa reina de este domingo ha puesto a prueba las piernas de los ciclistas y lleva al límite y las mentes de los mismos, con el exigente trazado de alta montaña diseñado para el cierre de la carrera. Las tres anteriores etapas han tenido como único líder de la general al gigante italiano Filippo Ganna de Linnaeus, quien aprovechando su inmensa superioridad en la crono sacó ventaja de su especialidad y ha sabido sostenerse en las dos siguientes jornadas, proponiendo la formación de abanicos y llegando a definir al sprint. Ayer Brian Cocuart del Cofidis fue el hombre que se llevó el triunfo de etapa tras vencer a la Filippo y al mismo Filippo en el embalaje final. En una jornada que dejó al campeón del mundo, a Pierre Latour y a Nairo Quintana como los grandes beneficiados, pues los tres ascendieron puestos en la general, y de cara a esta última etapa de alta montaña son los ciclistas que sobre el papel tienen un perfil más favorable. A ello le sumamos el abandono ayer de Richard Carapaz y el retraso de Ivan Ramiro Sosa en la general, dos buenos escaladores que ya no incomodan para pelear el título de la carrera. La etapa reinada de esta séptima edición del tour cuenta con 166 kilómetros de recorrido y 3.220 metros de desnivel positivo distribuidos en tres puertos de montaña. El Col de Boer con 6,6 kilómetros al 3,5% tiene un doble paso en los kilómetros 47 y 107. Tras un largo y tendido descenso bien un sprint bonificable antes de ascender un pequeño repecho. Y el desafío final se encuentra en la cima de la montaigne de Lue con 13,4 kilómetros de longitud al 6,5 por ciento de desnivel promedio. Julian Alaphilippe, Pierre Latour, Nairo Quintana e Ivan Sosa son sobre el papel los ciclistas que parten como favoritos para luchar por el triunfo de etapa. Los tres primeros con opciones de pelear el título de la carrera pues están a pocos segundos de Filippo Ganna, actual líder de la general, y es difícil que el italiano pueda sostener la camiseta durante el ascenso al último puerto. En la fuga del día se han involucrado cinco ciclistas, el británico Luc Roque de Linnaeus, junto a los franceses Romain Combo del team DSM, Nicolas de Beaumarchie del Saint Michel Aubert, Jonathan Cuanon del Nice Metropole y Alexis Gougard del B&B Hotels quien el día anterior también estuvo en la escapada y sumó unidades importantes en la clasificación de montaña. Al primero de los pasos por el Col de Boer, la fuga ha tomado una ventaja importante con respecto al grueso del lote que persigue. Casi seis minutos es la diferencia que han tomado los cinco hombres, en donde Luc Roque es el mejor ubicado en la general a 6'19 de su compañero Filippo Ganna. Durante casi toda la etapa el Arkea Samsic y el grupama Efe de Jeff son los equipos encargados de liderar la persecución y marcar el ritmo del paquete. Miguel Eduardo Flores se ha consumido gran parte del kilometraje poniéndose al frente para trabajar en favor de su líder Nairo Quintana. Hoy el colombiano se ve rodeado de otros cuatro corredores que le llevan, y a diferencia de otras carreras el equipo se muestra sólido y fuerte. Siguen pasando los kilómetros y la fuga mantiene una diferencia relativamente cómoda. Algo más de cuatro minutos son los que marcan el segundo paso por el Col de Boer a casi 60 de meta. Durante el descenso del puerto y los siguientes kilómetros, la ventaja empieza de crecer progresivamente. La tónica de la carrera sigue siendo la de aumentar el ritmo para contactar a los fugados por parte de grupama y arkea. Trabajo que viene dando resultados, pues antes de llegar a la base del puerto los escapados están a poco menos de dos minutos. Comienza el ascenso a la mountain de Luria y empiezan a organizarse los equipos para la batalla final. Los corredores de la fuga sienten pasos de animal grande con el recorte de tiempo que ha hecho el lote. A 13 de meta la diferencia entre punteros y perseguidores se ha reducido a un minuto, y es precisamente en ese terreno donde la escapada empieza a perder consistencia. El ascenso al puerto cobra las fuerzas de cada uno de los fugados, quienes a medida que ascienden los metros se van quedando dispersos en la carretera. Solamente Romain con Bot se resiste a ser capturado y mantiene su esfuerzo individual en punta de carrera. Durante la subida son los ciclistas del grupama los que se encargan de ponerse al frente para marcar el ritmo y trabajarle a su líder Michael Storer. Total Energies de pie en la tour se alterna a la cabeza para mantener el esfuerzo. También viajan en el reducido grupo de 20 corredores los arkea con Nairo Quintana, 3 Movistar con Ivan Sosa y todo el Quistet protegiendo a Julian Alaphilippe. Junto al líder Filippo gana que lucha y se resiste a perder su camiseta. A 5 de meta precisamente los del Wolfpack toman el relevo en la punta y en ese momento logran la neutralización de Combo, que hasta ahí era el único ciclista en cabeza de carrera. Momento crucial de la etapa. Marquea Samstick abre camino para su líder estableciéndose en el frente del grupo. A 4,4 kilómetros ataca Nairo y el campeón del mundo se adhiere a su rueda. Los dos corredores abren brecha de algunos metros y durante un corto tramo se alternan el paso dando pequeños relevos. También del pelotón salta Ivan Sosa tratando de integrarse a la fiesta. A 3 y medio kilómetros Quintana le cambia nuevamente el ritmo a Julian Alaphilippe quien esta vez no puede seguir el paso del boyacense. El reloj empieza a jugar un papel esencial en las aspiraciones de Nairo, pues debe tomarle al menos 30 segundos de diferencia al francés si quiere quedarse con el título. Ivan Ramiro Sosa se une a Julian en la persecución y le acompaña por unos momentos. También tiene piernas para seguir de largo y se va en busca de dar casa a su compatriota. Alaphilippe no tiene más remedio que regular un poco la marcha y esperar que alguno de sus compañeros le de la mano. Uniéndose a un pequeño tren que trae a Van Weidel del Quistep, Mathias Esquilmos del Trek y Mateo Jorgensen del Movistar Team. Nairo Quintana entra en el último kilómetro sabiendo que tiene la etapa en sus manos, pues por el radio le han avisado que sus perseguidores vienen bastante distanciados. Ahora el objetivo es seguir manteniendo un paso fuerte para incrementar la renta de segundos sobre Alaphilippe. El título es ahora algo tangible. Nairo en zona de barandas aumenta el ritmo y se para en pedales. Entra en la última curva sin esbozar ningún gesto, y atraviesa la línea de meta para regresar a la victoria. Suma su primer triunfo del año y llena de alegría a todos sus fans que empiezan a ilusionarse nuevamente con sus hazañas en esta nueva temporada. A 37 segundos arriban Esquilmos Jensen y Mateo Jorgensen. Dos segundos después Ivan Sosa firma el cuarto puesto, y trasé Lillan Van Weiner junto a Gabe Brexelen. Julian Alaphilippe llega a 47 segundos del ganador, perdiendo los 30 que tenía de renta con Quintana, lo que automáticamente deja al colombiano como campeón de esta edición. Segundo título para Nairo en el tour de la Provencia y tercero consecutivo para Colombia en el cuadro de honor de esta carrera, pues en 2020 Quintana había sido el vencedor y en 2021 lo había hecho Ivan Ramiro Sosa cuando corría para el Ineos Grenadiers. Nairo además de la etapa y el título también se lleva a la clasificación de la montaña al sumar 10 puntos y sobrepasar a Polo Orcelán que se queda con 8. La clasificación general definitiva cierra con Nairo Alexander Quintana como campeón invirtiendo 12 horas 9 minutos y 11 segundos. Seguido en el podio por el francés Julian Alaphilippe a 27 segundos, y la novedad es el tercer puesto de la revelación Matias Esquilmos Jensen del Trek Segafredo quedando a 34 segundos. Cuarto lugar para Mateo Jorgensen del Movistar Team a 36, quinto Pierre Latour del Total Energies a 42, le sigue Nilan Van Wilder del Quickstep a 46, Samuele Batistela de Astana a 1'21, Aurelien Paret Venture del AG2R a 1'45, Maxime Bouet del Arkea a 1'56 y cierra el top 10 Luis Verbaec del Quickstep a 2'55. Este título de Nairo estuvo muy bien respaldado por el equipo quienes en todo momento lo rodearon y apoyaron. Miguel Flores, Dayer Quintana, Nicolás Hedet, Lucas Uscian y Maxime Bouet fueron fundamentales cada uno para entregar lo mejor de 100 en su especialidad. También fue clave su consistencia durante las cuatro etapas de carrera. Desde el principio sorprendió en la contrarreloj al no ceder mucho tiempo con los principales rivales al título, al no perder más de 15 segundos con Latour y Alaphilippe e incluso haciendo mejor tiempo que otros favoritos como Storer, Sosa y el mismo Carapaz. En la segunda etapa apeló a su intuición y buen sentido de colocación al no quedarse cortado en los abanicos, manteniéndose dentro del grupo con los favoritos y escalando algunas posiciones en la clasificación. Y el día anterior se vio a Nairo llegando incluso a disputar etapa con los sprinters, lo que le vale un sexto puesto y seguir subiendo en la general. Para rematar todo su trabajo el día de hoy en el terreno en el cual es especialista y atacando en su distancia favorita. Cuéntanos que piensas sobre la actuación de Nairo Quintana dejando tu opinión en la sección de comentarios. Estaremos pronto con las incidencias y novedades de la vuelta a Andalucía, vuelta al Algarve y el tour de los Emiratos Árabes. Pruebas que completan el calendario de carreras usci durante este mes de febrero. Agradecemos a todos por llegar hasta esta parte del video y por estar con nosotros durante toda esta semana, y los invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho presionando el botón rojo abajo a la derecha. Para todos en América y España un feliz resto de domingo.